Nos vamos 85 kilos cada uno Retirimos este ritmo del canal Es el ritmo para Mehmet Aspare En la esquina roja, representante Club K9 Vamos a... Este es el ritmo del canal vamos al Ángel Ven, ven ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya va, 85 kilos, 1 minuto. 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 Ya va, 85 kilos. Ya va, 85 kilos. Ya va, 85 kilos. Ya va, 85 kilos. Ya va, 85 kilos, 1 minuto. 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 ¡Mohammed! 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 ¡Mohезде! ¡Mohнибale! ¡Mu Wesley! ¡Moh bias! ¡Muhhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!